En diferentes poblados de la zona maya de Tulum, se sigue avanzando con el turismo alternativo, pues inequívocamente es una posibilidad para cuidar el medio ambiente a través de fomento y difusión de actividades recreativas desarrolladas dentro de cada comunidad, en donde los turistas participen e interactúen con la población local y las expresiones culturales propias de cada uno de los pueblos mayas, un proyecto innovador que se impulsa desde la primera regiduría por instrucciones del presidente municipal, Marciano Chul Kamal, informó el primer concejal, David Tabalam. Cultural en las comunidades mayas es prioritario para esta primera regiduría porque buscamos entrelazar y sobre todo preservar la cultura y que en las comunidades mayas también ya entre y se practique el turismo. Entonces, como bien sabemos que Tulum es un destino muy importante, pero las comunidades mayas también se cuentan con cenotes, se cuentan con áreas muy importantes y se cuentan con algo que es sumamente importante, el convivir con los descendientes, con los mayas que actualmente preservan mucho de sus tradiciones, de su cultura, de su gastronomía. Entonces, parte del turismo convivencial que se impulsa es crear una red con los que ya están vigentes y los que ya están activos. Entonces, como bien lo mencioné hace unos momentos en el programa, en Cobá está lo que es la aldea maya, en la comunidad de Sacamucuy está en el centro de salvaguarda, con el maestro Egilio, y ahí en San Silberio está también en Ximbalbé, así se llama también el proyecto ecoturístico, que está realizando un grupo de jóvenes. Entonces, entrelazarlos y crear una red para seguir promoviendo y invitar al turismo también nacional e internacional que visita y conozca también este lado muy bonito de nuestro municipio. El primer regidor del ayuntamiento explicó que con este proyecto de turismo alternativo, de los cuales tres ya están funcionando en igual número de poblados de la zona maya, son viables, toda vez que es lo que atrae al turista que busca más allá del destino tradicional con la intención de entrar en contacto con otras culturas, buscando la comunicación de valores. Entre estos, cuestiones artístico-monumentales de arquitectura popular, étnicas, folclor, costumbres, tradición y religión. Para Notivision informó desde Tulum, Francisco Canul.